Catriona se perfiló desde el comienzo como una de las favoritas Catriona Grey foto, Lilian S-U-W-A-N-R-U-M-P-H-A-A-F-P, Getty y Machis. La filipina Catriona Grey fue coronada hoy Miss Universo 2018 en la gala celebrada en Bancoch y suma para su país la cuarta corona de este certamen de belleza. Grey, luciendo un largo vestido de noche rojo y mostrando la pierna derecha, se fundió en un abrazo al escuchar su nombre con la sudafricana Tamarín Green, primera dama de honor. Con una amplia sonrisa, la belleza filipina obtuvo la tiara de manos de su predecesora, la sudafricana Demi Leirnell Peters, y desfiló frente a un público entregado que coreó desde el inicio de la gala su nombre. Catriona Grey, foto, Getty y Machis en tercer lugar y segunda dama de honor quedó la venezolana Stephanie Gutiérrez. A la ronda final también llegaron la puertorriqueña Chiara Ortega y la vietnamita Jenny E. Entre las latinas también destacaron la costarricense Natalia Carvajal, quien se quedó en el grupo de las diez finalistas, y la brasileña Mayra Díaz quien pasó el corte entre las veinte mujeres más bellas. En la presente edición de Miss Universo y por primera vez en la historia de este concurso de belleza, una mujer transexual participó en la final, la española Ángela Ponce, quien quedó eliminada en primera ronda. Esta es la tercera vez que Tailandia se convierte en anfitrión de este concurso, la primera fue en 1992, año en que fue coronada Michelle McLean, de Namibia, y la segunda fue en 2005, cuando se impuso la canadiense Natalie Glebova. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!